Saludos amigos, nos encontramos en el sector de la unión del municipio de Sosuba y aquí tenemos un grupo de mujeres que van a emprender distintos negocios y con la ayuda de la Infotec, miren señores todo lo que han hecho estas mujeres. Esta actividad la organiza Infotec y la está impartiendo la profesora Estefanía Estrella, una profesora muy capacitada y con buen corazón para enseñarnos. Estamos bien agradecidas a nuestra profesora Estefanía, muy emprendedora, gracias al Señor porque estamos aprendiendo muchísimo, bastante. ¿Y cuál es la finalidad de este aprendizaje? ¿Con qué fines ustedes están aprendiendo todo esto? Bueno, tenemos fin de tener nuestro negocio, en nombre de Papá Dios, que Dios nos ayude para seguir adelante. Para integrarnos al campo laboral, por ejemplo, yo que soy una persona ya de mediana edad, como se dice, es una oportunidad para mí para empezar de cero a tener mi propio negocio. Estebanía Estrella, facilitadora de la Infotec. ¿Cuánto tiempo usted dedica a este trabajo con las mujeres? Este curso fue elaboración de bocadillo. Duró, tenía 185 horas y duramos aquí alrededor de dos meses y una semana. ¿Cuántas mujeres se integraron a aprender con usted aquí? Al principio 23 y quedamos aproximadamente en 20. En su experiencia como profesora, ¿cómo usted puede hablar de estas mujeres que hicieron este último curso con usted? Sí, es una muestra. Cada una de esas presentaciones que usted ve aquí, fueron preparados por ella y decorados también. Son mujeres que quieren salir adelante, emprendedoras. Este curso de Infotec les facilita la vida para que ellas sean personas sociales, no solamente de manera social, sino que puedan poner su propio negocio y en un futuro, pues, hasta tener su propia empresa. Quiero decirle a esas mujeres que creen que están en la casta, que no pueden, que sí se puede. Primeramente en Dios, aleluya, que es el Todopoderoso. Dice la Biblia de Flipense 4.3, que todo lo que puedo en Cristo me fortalece. Muchas veces en el camino nos rendimos, pero que venga así de tarde, que no te rindas. Siga adelante, trabaja, estudia. Estos cursos son muy importantes. Mi meta es emprender mis propios negocios y tener mi empresa en el nombre de Jesús. Bueno, el día de hoy nos tocó el Chocofran, los tequeños y salchichas empanizadas. Y ese platillo lo aprendimos la semana pasada. ¿Y qué le pareció a usted lo que ha aprendido aquí? Me ha encantado. Lo pienso usar. ¿Estos dos? ¿Estos dos son los que usted dice? ¿Chocofran? ¿Esos son? ¿Cómo se llaman esos? ¿Chocofran? Ah, flan. Sí, junto con mi coche de chocolate. ¿Y cuánto cuesta? Si una gente va a comprar algo como eso, ¿cuánto le costaría a alguien que se lo quiera llevar entero? Buena pregunta. Pequeños hicimos hoy. Ah, eso también. Salchichas empanizadas. Salchichas empanizadas. Ah, no. ¿Y a cómo van a vender eso? ¿Estas todavía más? ¿50 pesos se pueden vender? ¿A 50 pesos? Sí, estas son cortadas pequeñas para picaderas, pero se venden en tamaño normal. Se podrían vender en tamaño normal. Muy bien, muy bien. ¿Cuál ha sido su especialidad en este grupo de mujeres y en esta exhibición que tenemos? Bueno, yo soy negociante y preparo algunos platos salados en especial. Entonces aquí, pues la parte salada, lo que se llama croquetas, empanadas de yuca, entre otros platos, fueron los que más me gustaron porque lo puedo incluir en mi negocio. ¿Y usted me puede mostrar alguno de esos que te hice? Sí, por supuesto. Sí, vamos a ver. Este plato se llama salchipán y es un plato elaborado con salchichas y enrollado con una mezcla de harina y luego se lleva a freír. Entonces, este es uno de los platos que trabajó mi grupo en especial. En mi caso particular, el plato que más me benefició de los que se elaboraron aquí fue la empanada de yuca porque de hecho es uno de los platos que pienso incluir en mis servicios que yo trabajo. Entonces, aunque no lo tenemos aquí, para mí en particular fue uno de los platos que más aproveché, su aprendizaje. ¿Usted cómo se ha sentido ligándose con todas las mujeres y aprendiendo? ¿Qué le parece? Me sentí muy bien y debo resaltar que me encantó la forma en la que la maestra maneja la situación con nosotros las compañeras porque somos un grupo grande y de personas de diferentes culturas, de diferentes crianzas, con hábitos diferentes y aún así ella supo manejar la situación a mi punto de vista magistralmente con nosotros. De uno a diez, ¿qué tanto usted recomendaría de nuevo a la profesora que le dé el curso? Ah, un doce, un quince por ahí. Muchas gracias. Un placer. ¿Qué le motiva a usted a organizar actividades como esta tan bonita, con esas presentaciones tan hermosas? ¿A qué es lo que le hace a usted la motiva a organizar esto? Ver muchas mujeres que quieren salir adelante y no pueden. Necesitan una amiga que la ayude y eso me motiva a que ellas salgan adelante. La profesora Guadalupe Lendoff, organizadora de estos cursos, hizo un llamado a las mujeres para que estudien, ya que se ha comprobado que el matrimonio no es una carrera y un hombre no es un banco. Hay muchas mujeres atrapadas en una relación abusiva porque también dependen financieramente de un hombre. Ser amada es bueno, pero ser amada e independiente es mucho mejor. Con estos cursos gratuitos que ofrece el Infotech directamente en los sectores más necesitados, se puede mejorar ampliamente las vidas de mujeres interesadas en algún tipo de emprendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi meta es emprender mis propios negocios y tener mi empresa en el nombre de Jesús. ¿Qué le insisto? Que vengan a Infotech, porque muchas veces creemos que no somos nadie. Sí somos importantes y valerosas también. ¿Cómo? Aprendiendo y esforzando en el camino. Buenas tardes. ¡Excelente calidad, excelente calidad aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!